si continuamos esto es talento sin sonido radio y ahora venimos con la primera parte artística señores de la noche y aquí mismo de la casa los tres brazos nosotros el chakra en el micrófono cuánto flow un solo artista bienvenido a talento sin sonido radio gracias gracias a ustedes por la invitación primero porque el chakra eso me lo puso el productor mío que no estábamos buscando nombres para ponerme y no sabía que ponerme yo te llamo el chakra porque habíamos naruto cuando eso ya tú sabes hace qué tiempo desde ese nombre yo estoy trabajando desde el 2008 2008 tiene mucho tiempo la música pero tú sabes que hay un antes después se trabaja la música cuando tú va haciendo tu opinión pero luego ya tú comienza a trabajar de manera profesional hace qué tiempo está haciendo la manera profesional como dos años pico dos años pico trabajando de manera profesional y que tú ha visto en esos dos años que no había visto en los otros años tenía trabajando se ve el progreso porque que tú sabes que tú estás trabajando por la línea y todo el mundo te dice está trabajando bien está haciendo esto bien y eso se siente la bacanería la gente te veía como artista por lo menos claro porque uno siempre tiene que andar para venta en clínica no tiene que templo porque la gente te dice claro pero tú está bien en las redes que tiene esto mira mira chacra ya que tú estás en el ámbito musical como como te apoyan los muchachos por el barrio el apoyo eso es lo mejor tú sabes lo lo lavarse chamaquito como dicen era fulano tú eres de los tres brazos pero de qué parte de los tres brazos antes de llegar a la par de cuatro ok eres coro de meme no conocemos pero no somos coro de que así como tres del barrio meme bien bacano es un tema que está bajando lo quiere mucho lo que eres y el chile a la melcheri tú sabes que sea la total hora de pan es la humana sacra antes de tu iniciar la música que te dedicaba antes de decir si yo me metí artista que antes tú hacías que cuando yo me metí en esto de la música yo lo que era un niño yo no jodía con nada yo ni trabajaba ni nada habla de niños queda tú tienes yo soy medio y tengo 30 años pues tú eres menor que yo tranquilo con el chacra mi hermano veo que tiene un tema junto mandrake donde hay exponente más como ella me tema el tema el último tema ustedes lanzaron aquí por aquí puedo verlo junto a mandrake tráfico cristian fake tráfico tráfico ese tema ese tema cuando lo hicimos yo era dúo del otro muchacho que sale ahí pero esperate el tema se llama tráfico sí ok yo dije tráfico como si fuera un artista como llegas a colaboración con mandrake no un señor amigo mío que vecino de él hizo la diligencia tú sabes y rompimos cuánto le dieron cuánto le dieron mandrake esa es la pregunta no 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 se le dio algo vamos a decirle se le dio algo se le dejó caer una vainilla sí porque está claro que mandrake vive de lo que él sabe hacer que es música entonces es su trabajo tampoco es que él va a dejar la cosa gratis él lo ayuda a un viejo del barrio más económico si fuera otra gente él ayuda pero no como como tu artista que te quieren quitar un riñón y apoyó el tema él él apoyó claro se supone que sea un pozo a ver tú sabes que él dijo algo interesante que él dijo que era era dúo de uno que salía ahí porque se dividieron o cuéntame no tú sabes hablamos decidimos cada tiempo de por su lado porque se veía mejor solo así no se veía el avance como dúo 6 se veía el avance y entonces porque sí porque se dividieron por el tema de trabajo él trabaja muy tarde el trabajo a veces sale a las 12 de la noche no coordinaba con el horario si teníamos una fiesta yo tenía que ir solo él no podía ir a veces se robaba un día y le decían dejamos mejor por tu lado yo por el mío lo importante fue que terminaron de manera amistosa seguimos siendo corto el chakra el chakra el tema promocional que dice bundai bumbai bumbai ese tema promocional es el que tú tiraste en estos días está corriendo muy bien es el que tú le va a dar con todo el piquete es ese tema yo no en verdad lo tiene para relleno porque ese tema yo parece relleno dando duro si no sé ese tema yo lo tiene porque no te el canal mío toma flojo aunque eso era para activar algoritmos desde youtube y yo exacto entonces ahora el domingo este domingo que viene domingo 6 rompemos con el vídeo que es el que yo le voy a dar la promoción le voy a dar para todos los lados con el tema ese de bumbai no porque en el vídeo como se llama ese pasa para saber ese todavía no le voy a servir de nuevo sí pero cómo se llama el tema ese tema se llama para que yo le pongo unos nombres a los temas extrovertidos el tema dice un pedacito del verso dice en unas 70 haciendo la ruta 40 frenamos a la 42 y la vaina se revienta tú no estás viendo que mi flow es de la nasa todo lo que yo me hago es gracia y yo tuve una calcacha mis aoco pesa rompe la balanza no me caiga trabanito aportó que te cansa chiquilandia el bobo que la corro de verdad de magoco prenden vela pero no se le va a dar el reguardo que yo tengo a los no le da patas el que está con papá dios no se puede arrollar señores el domingo donde será el vídeo para que el público ahí está eso ahí mismo en la venezuela con 30 de junio ahí mismo en la esquina en el barrio ahí para que está ahí mismo vean que hay quien constea esos vídeos esos temas tú sabes que cada cada proyecto vale dinero a pulmón o tú tienes una compañía a cotilla récord a cotilla récord de que tú vives entonces para poder costear eso no yo tengo mi negocio propio negocio propio pero de que da una prueba y aprovecha yo trabajo reparando teléfono ok ok tu trabajas con teléfono y tatuaje y vaina yo hago de todo lo que tiene que josear lo cual teléfono y tatuaje esta es una haría buena una haría buena ya creen mi hermano no ves no vemos muchas colaboraciones tampoco en tu canal de youtube no te gusta colaborar mucho con los tigres pues cuando yo estaba con el otro muchacho el dúo hicimos una colaboración con con blonen está en el canal de él con el blonen y ahora no viene una colaboración de los tigres que estén rompiendo ahora de la nueva ahora mismo estoy trabajando quiero trabajar no te enfocado y que está enfocado en mí no te enfocado porque oye que lo que pasa nosotros los nuevos talentos cuando grabamos con un artista verdad y el tema con eso suena un poco se atribuye en ello el éxito dicen se pegó por fulano pero cuando tú te pega solo dicen él trabajó solo ok como braulio fogón se pegó fue solo en ok entonces que tú vas a hacer entonces diferente para que el público pueda consumir tu música puedes pueda llegarle trabajar yo estoy trabajando pero que tú tienes diferente a otros artistas que tú digas yo creo que yo voy a poder conectar porque yo traigo esto nuevo al mercado es que yo creo que pasa es que el apoyo que te da el apoyo que te da el público tuyo tú dices no pero que por ahí que yo voy obligado donde yo freno me dicen tú eres duro tú eres fulano a ti es que entiendes cuál es la vibra que tú tienes hacia el público que tú sientes la gente te quiere claro todos los muchachos para allá abajo fotos conmigo que yo que los otros tú entiendes porque yo hago mi vídeo en mi mismo barrio yo no salgo para ningún lado a ese vídeo ese vídeo de bomba yo lo hice patrito rey porque ya tú sabes tú tienes 14 años la música a nivel general háblame de una decepción que tú hayas tenido que te digo algo fuerte que tú pensaste retirar de la música que tal vez llorar no todavía no hace mucho hace par de meses atrás yo estaba a punto ya de dejar esto porque que yo creo que pasa cuando tú invierte lo tuyo y tú no le ves fruto para atrás no le dice se coño pero estoy trabajando como como lo haitiano para nada pero dime de una excepción que haya tenido porque alguien te hizo algo negativo a no a mí no no todavía gracias a dios no me ha pasado eso todo lo que siente como que tú trabajas mucho y tú a veces no sientes el avance pero pero tú tienes que entender que como el chakra hay mucho buscando esa oportunidad claro claro eso es lo que me da entonces oye entonces tantos artistas dios dice ahora le toca fulano para que dice el turno de ese claro pero él no quiere que tú dejes de trabajar porque la oportunidad tuya va a llegar en este momento pero esto te quita nunca va a llegar eso lo que es eso lo que me dice la mujer mía que la que la que me la que yo la tengo como como mi manager para que tampoco estoy en eso de contrato con la familia no te detengas ten fe tranquilo que si dios dijo que tú vas para eso tú vas para eso y ya el momento de leer perfecto y es el que aprovecha ya cree alguna colaboración que tú tenga en mente con un artista que tú diga yo quiero colaborar con fulano me gusta su flor me gusta como su forma no porque de colaborar sí pero debe haber una que tú dices me gusta me gustaría colaborar con fulano bueno esa versión que te cante ese tema yo lo hice en base a braulio fogón pensando en braulio en las 70 ya tú sabes como ese ritmo se te gustaría hacer un tema comprar el fogón me gustaría cada cual artista no me gustaría ahora mismo vamos a saber que es la la está poniendo ahora el que tiene la calle controlada aparte de roche y el y roche y el alfa son los dueños de la calle ahora mismo aparte de de braulio fogón que artista ha sido de tu inspiración también que sean sea vieja escuela y eso porque tú tienes mucho tiempo en la música yo siempre escuchaba a la pi es los rap viejos papá tiene un tema nuevo hoy a los 90 ahora que falta mambo el número 3 ahora que falta mambo mi hermano mira me gusta me gusta la forma como tú estás trabajando y tú estás claro de lo tuyo tú no andas y que atrae adivinando no 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 tú no atrae gente tú lo que te hace tu música y trata de promocionar para cuando te llegue la oportunidad de tu romper claro yo estoy a este vídeo que yo voy a hacer ahora el sistema yo lo voy a dar el vídeo ese vídeo me lo va a hacer como que se llama el m y el film no mi hermana entonces a todo el público que vaya por allá este domingo y te apoye entonces con ese vídeo como se llama la canción youtube instagram titoto algún mensaje que tú quieras darle a la juventud o al público en general ya bueno mi hermano el que está trabajando por lo que quiere que no se detenga que echa para adelante que el tiempo de dios perfecto ese nunca ese nunca dice que no bueno señores ya ustedes saben tus redes sociales antes de despedirte ya yo te la dije el chacra en el micrófono en todos los lados en el micrófono está debajo del agua señores ya lo sé si se van a jugar oyeron mi hermano bendiciones sabes talento sin sonido radio está para apoyarte a ti y al igual que todos los otros talentos con quién con quién es tu banda que nos está ayudando es el productor mío es el que me dice a mí vamos a trabajar que se llama en si pauta produciendo vamos a seguirlo en si pauta se mismo tiene la red es mc pauta ya te sabe yo he escuchado de él oíte o no bendiciones para él y síganlo también mi hermano bendiciones quiere tener un verso para despedirte un verso si tú quieres no obliga a lo que sea en camisa de fuerza para que amarren este loco cuando suelto por mi boca sin pensar de desenfoco pongas en alerta roja se aproxima un terremoto tengo raperos frustrados nerviosos fundió del coco demasiado fuerte se aproxima tu muerte tengo todos los condimentos para desaparecer soy el chakra del micrófono mucho suena monótono mucho quieren llegar me pero con nosotros no mira mi flow mira mi pinta siempre con ropa distinta y tú haciéndome paquete loco con ropa de quinta soy la para de tu para la para que te da para tu para se ponen para cuando mi para da para eso un aplauso señores con nosotros tuvo el chakra en el micrófono aquí en talento sin sonido radio y